Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo Deja ver, deja ver, si mañana puedo ser lo que tú quieras Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero Yo no sé para qué, para qué son esos plazos traicioneros Traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón Cada vez que te digo lo que siento, no, no, no sabes cómo yo me desespero Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo lo rompa por ti Amor es el pan de la vida, amor es la cosa divina Amor es un algo sin nombre, que obsecciona al hombre por una mujer Yo vivo seccionado contigo, el mundo es testigo de mi, de mi frenesí Y por más que se oponga el destino, será para mí mi vivir Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo lo rompa por ti Chinita ven a acariciarme como anhelo yo, si tu comprendes bien la realidad No rompa por ti No atormentes por piedad mi ser No rompa por ti Ven y ven y ven y dime, 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 dime Que me quieres Que me quieres solamente a mí No rompa por ti Chinita ven, chinita ven, chinita ven Oye No rompa por ti Acariciarme como anhelo yo No rompa por ti No me detes en este mundo No rompa por ti No quiero, no quiero estar solito aquí No rompa por ti Nadie, 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 nadie comprende lo que tú No rompa por ti